Música Santiago Contreras la descampará el jugador pobrecito Tiesos que va de 3, va de 3, triple Habilitando de Velafuente, Velafuente con Tiesos Está en ataque, banco, Tiesos gira sobre su propio eje Adentro, doble, doble Buena Dios Pablo, toda la experiencia volcada Para Tiesos lo buscan en la zona pintada Se le escapa la bocha, igual se anima abajo en el intento de 3, triple Triple, triple, pan Buscando la segunda victoria El elenco dirigido por Enrique Piscana Rodríguez Para Tiesos que se anima de 3 y en sexta otra vez Viene atacando para Banco Rioja Viene otra vez para Tiesos que se animaba de 3, triple Agustín Ramírez que la pone en juego La entrega para Tiesos, Osvaldo que se escapa Va con el lanzamiento de 2 y en sexta doble En primer cuarto, ataca Tiesos Venía con la bandeja arriba, doble 8, 7, 6 segundos por jugar Va Tiesos con el intento de 3, no de 2 Se queda corto, falla en sexta finalmente Agustín Ramírez que la cruza para Tiesos Que se anima de 3, triple Neira con Tiesos, el tiene el balón Voy por el que voy por allá Ante la barca tipo estampilla de Marcelo Piuma La pelota pasa entre sus piernas, va para adentro Buena, buena, doble, excelente diría yo 14 sale desde el fondo El conjunto de Banco Rioja 5 minutos 40 por jugarse Osvaldo hace pasar de largo su marca Viene la bomba, triple, triple, triple Triple, triple, triple De Banco, obviamente El balón, ahora sí a zona del perímetro izquierdo Tiesos, en esta lucha hay que seguirla Palma a palma con Gervasio Le dan continuidad doble de Tiesos En lugar de pasar por varias manos Va con Contreras Buena, buena Agustín Cuando tendría que haber ido para adentro La pose Se pica con su mano izquierda Este con Tiesos Le levanta y le pone la mano Casi tapándole la visión Dante de la Vega Habilitando Habilitando a Juan Mercado Mercado con Tiesos Viene el intento de bomba Adentro, triple de Banco Rioja Banco Montoya Hace pasar de largo su marca Que se recupera Juan Cruz Herrera Tiesos, la bomba Adentro, triple de Tiesos Este, muy bien Con Cobresil El intento de bomba Se queda corto Sale Facundo Corre la calle del medio Es Juan Pirrama Habilitando a Matías Vergara Tapa limpita Que le coloca Osvaldo Tiesos Que lo quedó esperando Vuelve la acción entonces En la caldera Iniciamos el cuarto y último segmento de la noche En ataque 69 69 está ganando Facundo Irak Osvaldo Tiesos Para adentro Doble de Tiesos Habilitada Tiesos Va para adentro Excelente Tiesos Doble Excelente Tiesos Tiesos Se da su equipo En ataque Entonces Estaban con Rioja Neira Neira con Tiesos Ante la marca de Dela Vega Tiesos Luego Así que lo dobla En la cantidad de puntos al bancario Tiesos Dejan el camino a Luna Va para adentro Tiesos Esa La tuya Doble Doble La corta Sale de fondo Contreras Habilita Neira Va a zona pintada Largo Vea su lanzamiento Sin embargo El mismo Toma el recobre Habilitando a Tiesos Simple Triple Triple Iguala el marcador Dos por dos En el arranque De este juego Atacando Banco Rioja Con Ojo El noticiero